Bueno, pues continuamos con nuestro programa en esta mesa de diálogo y análisis para pasar a una parte donde Gerardo alzó la mano y dijo, no me dieron la palabra, en contra de la libertad de expresión, tienes toda la palabra. Te agradezco mucho, Luis. Yo lo que decía es que, por un lado veo un gobierno que no ha entendido a cabalidad qué ocurre en el país, qué piensa la sociedad, qué ocurre en el país, pero no entiendo yo cómo es posible que habiendo tenido Luis Videgaray ese antecedente, como le quiera hacer, no es posible. Viene ser secretario de Hacienda del Estado de México, IGA fue el Estado y el constructor, no opera como afianzadora ni como prestadora de dinero, sino como constructor. No debería, no debería, IGA ha sido como IGA ha sido como IGA. Y quizá qué más haya. Me llama la atención que se dé a conocer en un periódico extranjero, de los que se utilizaban en el antaño internamente para golpear dentro del gabinete. Se usaba el New York Times y el Wall Street Journal. Yo no sé cómo esté ahí, pero lo que sí creo yo es que el presidente manda señales difusas. Lo que dice, yo opino que fue delicado que opinara el secretario, pero por lo menos un secretario del gabinete sacó la cara por... ¿Pero en qué sentido? Por eso, por el presidente. Por lo menos toma el dato y dice, pasó esto, o sea, la información dijo, los marinos encontraron los rastros de esas gentes quemadas y ocurrió esto, esto, esto. No es, el gobierno federal no fue responsable directo, fue la autoridad municipal y con un grupo de narcotraficantes. Porque ya se nos está olvidando cómo fueron los hechos reales, ¿no? Yo creo que atiende más al hecho de que son la Marina y el Ejército una de las pocas instituciones del gobierno que todavía están legitimadas ante la opinión pública. Todavía generan respeto. Es decir, leíamos la encuesta la semana pasada aquí y tanto Vidal Soberón como el general Cienfuegos encabezan la lista, digamos, de los mejor evaluados, entre comillas, del gobierno. Creo que atiende más a una estrategia de sacar a tus cartas más fuertes. Pero más grave que eso, termino con eso mi comentario, más grave que esto es que el presidente acuda al informe del presidente de la Corte, acompañado del secretario de la Defensa y de Marina, cosa que nunca había ocurrido. Y van de invitados, pero no iban a acompañar al presidente. No han dado un mensaje de un apoyo, de fuerza, de fuerza, del uso de la fuerza en caso que... O sea... Aquí estamos. Y no, la torpe declaración al periódico El País del jefe del gabinete de la oficina de la presidencia, que es el asesor. Y un atinado comentario de Romero Rapalacio, que es un muy buen artículo, que lo pone Barrido Regado al tipo, pero que da a conocer realmente por qué el presidente está actuando como está actuando. No entienden lo que decía Pepe, pero que se le sopura, Luis, no entienden qué está pasando en el país. Y lo que ocurre con los señores que salieron ahí, que son comerciantes, pues es la cerradidad. Ahora, no hay circulante en la institución económica y el próximo año viene peor. Nos venden la idea primero de que nos estamos ajustando a los precios internacionales del petróleo, por eso sube la gasolina. Y ahora que baja el petróleo, nos sube la gasolina y en enero sube otro 5%, porque es el incremento del año. Pero a ver, si hay que separar eso de los precios ahorita, licenciado. A ver, yo nada más quería apuntar esto. Yo creo que el problema, Gerardo, no es que el gobierno no responda, que los secretarios no respondan. El problema es el tipo de respuesta que dan. O sea, yo no creo que en esta crisis, con una sociedad tan agraviada, la respuesta tenga que ser el enojo o tenga que ser la soberbia. Y yo creo que en muchas de las cuestiones se da ese caso. O sea, lo que declara Aurelio Nuño es la soberbia, el mejor ejemplo de soberbia, ¿no? Entonces, vaya, y además, yo creo que la única respuesta que podría ser atendible por el ciudadano es la respuesta de los hechos. O sea, que realmente hubiera una acción de gobierno para enmendar lo que está pasando. Porque no hay peor crisis que la que no se entiende y aquella en la que no empezamos a hacer algo. Está mal diagnosticada. Estamos en este momento discutiendo en el Congreso el órgano de combate a la corrupción. Y hay un partido, que pena que sea el mío, el que está proponiendo que sea una instancia dirigida por el señor presidente de la República y los gobernadores. Ahora sí que no estás oyendo lo que la gente te dice. ¿Cómo te atreves a plantear una cuestión de esa naturaleza? Yo de veras, ya lo decíamos en este caso, que diera porque el licenciado Peña escuchara a estas personas que vimos al inicio. Que pudiera subirse al metro, platicar con los taxistas, aprendería mucho más de la bola de alabanzas y demás que le maneja su pequeño grupo que lo tiene cercado. Que con que salgan tantito a la calle, esas entrevistas que vimos ahora, se pueden conseguir cien mil o quinientas mil en los mismos términos. Y lo entiende el barrendero, lo entiende el locatario, el ama de casa. Todo el mundo está muy sensible en eso. Lástima que quienes tienen las herramientas para echar a andar la solución, no lo vean. Yo veo aquí algo más, más allá de que no lo vean. Yo creo que han ignorado de que la ciudadanía ya en estos tiempos se informa. La ciudadanía ya está más al pendiente de lo que se está dando. Y no nada más en los canales abiertos ya de tradición en nuestro país. Sino ya están buscando otras opciones en donde se habla más abiertamente de las situaciones. Entonces ya está cansada de ver lo de las casas. Está cansada de ver muchas cosas que se hacen en el gobierno. Y que desde un principio se les dijo o se les vendió la idea quizá mal de que las reformas iban a venir a cambiar. Muchísimas cosas y no se les dijo que iba a ser a mediano plazo o a largo plazo. No se les dejó muy claro que iba a ser a largo plazo. Y la gente realmente pensaba verlo en sus recibos de la luz, en sus recibos del agua, en el pago, en la gasolina. No sé, en muchas cosas que cuando se va a la tienda, que cuando se va al mercado, que cuando se va a hacer las compras para lo elemental, pues realmente ya no alcanza. La gente que se entrevistó, pues es una pequeña muestra de lo que en cada estado, en lo que cada municipio, en cada comunidad se vive. Hay gente que, bueno, no alcanza a vivir ni con el sueldo mínimo para dos días. O sea, el gas en cuanto está... O sea, son muchas cosas que realmente el gobierno no ha querido escuchar, no ha querido ver. Y entonces prefiere mejor mantenerse efectivamente, como dice el licenciado Zapúlveda, en una burbuja de cristal que no le permite ver una realidad que les dio el voto, que les dio ese poder de estar representándolos y que les va a dar o les va a quitar para el próximo año en ese proceso electoral que se va a vivir. Y se está hablando de un abstencionismo del 70% si nos gusta más. Sí, ya se habla de eso. Pero a ver, esperado, vamos Marcador. Y los partidos supuestamente de oposición, ¿dónde están? Es que el 70% de abstencionismo... Es que los partidos son parte del problema. Sí, el 70% de abstencionismo se entiende por la ausencia de autoridad moral en la oposición. Es decir, el PAN tendría que ser el beneficiario natural. El PRD es parte del problema de Iguala. No tiene la autoridad moral para ser el receptáculo de los votos que no estén destinados al PRI y al PRD. Esa es la realidad. ¿Cómo estará la cosa? Que ver, cogiste el mejor posicionado. Sí, porque metió a la cárcel a todos los animales. Bueno, y que es un excelente caso de estudio de publicidad chatarra política. Pero mira, yo creo que hay un desfase de tiempos y de régimen. ¿A qué me refiero? En el virreinato, un virrey instruyó a los novohispanos callar y obedecer. Y de repente siento que hay un afán cortesano todavía de pedirle a los mexicanos que callen y que obedezcan. Ya no se puede ahora. Que no cuestionen. Eso no se puede. Y que disfruten la época decembrina y la cuesta de enero ya se verá. Esa es la percepción que dejan este tipo de arranques de arrogancia en la prensa. Y por otra parte, veo un desfase de régimen porque creo que no acaban de entenderse las potestades democráticas que un ciudadano tiene. Es decir, el derecho a la información y el derecho a tener un gobierno más transparente y que aclare con sentido común en qué se gasta el dinero público. ¿Por qué? Porque vale la pena recordar que hace un año a todos nosotros se nos pidió un esfuerzo extraordinario vía la tributación para que tuviéramos, y recuerdo que eran tres los ejes, educación, era infraestructura para escuelas y era también el tema de seguridad social universal. Hoy el discurso ha virado y dicen, es que por la caída de los precios del petróleo, la reforma fiscal sirvió para subsanar los ingresos del gobierno. Es decir, los tres ejes esos que se vendieron. Ya no, ya no existen. Olvídenlo. Entonces, también creo que en el 2015, haciendo un poquito prospectiva, vamos a ver una paradoja ingreso-gasto. Porque vamos a tener a un petróleos mexicanos que sigue siendo, y será hasta el 2026 que se acabe, digamos, esta vinculación tan estrecha entre Hacienda y Pemex, a un petróleo mexicano que va a perder, por estos bajos precios del petróleo, una quinta parte de sus ingresos. Y Pemex representa la tercera parte del presupuesto público federal. Entonces vas a tener un gobierno muy nervioso porque tampoco va a tener dinero. Y sin embargo, y sin embargo, cada ciclo electoral, en los últimos años, y Luis de la Calle y Luis Rubio lo documentaron muy bien en un libro, que se llama Clase Mediero, cada ciclo electoral, está la inyección de efectivo que se le mete a la economía para comprar votos. Que incluso alteramos las cifras de medición de la pobreza. En otras palabras, nos vamos a gastar lo que no tenemos. Una historia que este país ya vivió la última vez, paradójicamente, 1983, también había en la prensa, en algunos periódicos, también había en la prensa la historia de una casa. Era la colina del perro. Van tres casas, en aquella vez eran cuatro. Falta una. Tres casas y muchos perros. Vamos a un corte. Vamos a un corte todo el tiempo. Vamos a nuestra última posa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Buena Televisión. Regresamos. Tres pila, porque lo... Tres pila, porque lo... Tres pila, porque lo...